Bucerías es la cuarta comunidad más poblada de Bahía de Banderas, con alrededor de 13 mil habitantes, más la población flotante o residentes temporales, en cinco colonias y dos fraccionamientos. Y su crecimiento sigue, así como su problemática en cuanto a servicios básicos. El delegado municipal, Alfredo Carrillo Hernández, conocedor de ello, comparte cuáles son los más graves. Me he dado cuenta de la necesidad que hay de muchos arreglos en Bucerías. El problema así grave, grave es el drenaje, que cuando llueve se saturan y empiezan a salir por las coladeras. Ese es el problema, grave el segundo y ya nos vamos con la basura, que también la gente se desespera porque el carro no pasa a la hora que tiene que pasar y avientan las bolsas a la media calle. Es un problema, la verdad es un conflicto muy, muy grande. Explicó que en casi toda la demarcación se padece de ello. En cuanto al drenaje, dijo que en tiempos de lluvias es cuando se vive el problema, principalmente por la inconsciencia de la misma gente que arroja basura a la vía pública, que terminan en las coladeras de la red, así como en bocas de tormentas. En cuanto a la cobertura del servicio de saneamiento de aguas negras, indicó que están introduciéndolo en la colonia Javier Obando. De atacar los problemas, después de la basura y el drenaje, yo creo que la saturación por las calles de los carros, unos carros que ya están ahí abandonados, que no se han levantado, ya tienen 5, 6, 7 años, creo que ese es un problema porque se crea un conflicto entre los carros, entre los carros que andan circulando. ¿Los han reportado tránsito o algo para que vengan grúas a recogerlos? Sí, ya hemos reportado bastantes, pero todavía no se da el total, entonces no se atiende al 100. Puso como ejemplo la calle Matamoros y alrededores, donde ha contado hasta 15 carros abandonados, causando molestias, además de problemas para la salud. Con imágenes de Ángel Martínez. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra. ¡Gracias!